La pasha ayunó, si el que cae sobre ella Vamos a la iglesia de la arte, la iglesia de la arte Viento Mario, adiós liberta Viento a Mario, adiós liberta, adiós liberta Mira cómo está el monstruo, porque se le pide el pate el beca Aleluya para ti, ay 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 Mira cómo grita el monstruo, mira Siéntala con grito de morio Práimela, mira, práimela Siéntala con grito, a ver la derecha para acá Siéntala, te te suelten Te te suelten Aquí está el poder, hoy te vas a quedar de morir Oye, compañero Es un acto de patroche Todos esos amigos que están acá Levanten la buena rica, mi amor Levanten la buena rica, ay Levanten la alta, la iglesia clava conmigo Aleluya, cayó el poder de Dios Hoy se van los demonios Hoy se van las mestrezas Esta puerta bache, que hay la vida abierta Mira cómo están las almas gritando Tanto amor Oh, vayana que vayana, maculo Ahora, cierre los ojos que vienen ahora de gloria Viene de hacia el cuerpo ahora Sálvese el que pueda 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 ahora Sopla Dios, ahora. Ahora sopla. Ahora sopla. Usa, 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 usa. Suelta Diablo Que ahora. Ahora suelta. Suelta. Suelta la vida. Suelta la vida. Suelta la vida. Suelta la Dios. Suelta Diablo la vida. Sancuela Torma. Sale de lo cuerpo. suelta, suelta, suelta cabrón suelta, suelta cabrón san regga suelta cabrón ¡Suéltame con grito! ¡Suéltame con grito! ¡Cuántame! ¡Cuántame! ¡Suéltame! ¡Adeña! 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 ¡Hombre, déjé, sopave! ¡Suéltame con grito! ¡Guantá! 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 En el nombre de Jesús... ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Sabes qué? ¡Aleluya! Alguien me dijo. Alguien me dijo. ¿Dónde es que se llama esto? ¿Dónde es que se llama esto? ¿La ceiba? ¡No! ¡Fuego! ¿En la cuota? Alguien me dijo, en la cuota. Es un buenísimo ahí. Es el lobo de duro. Y me llegó la voz de Dios. Y me dijo, Aunque la gente tenga el corazón como la piedra, yo traigo una palabra como el martillo, Que va a quebrantar la piedra Va a quebrantar los demonios No hay lugares duros Porque llega el poder de Dios No hay lugares duros El poder de Dios Los chavacos Decidió ahora Decidió el juego Decidió el juego Ahora, ahora, juego Ahí está, ahí está Decidió, ahora, ahora, ahora Decidió Juegos 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 Vamos a ver el cabelo Juegos Juegos ¡Viva! 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 Voy a dar por salvación. Todos los que se venían a convertir. Voy a dar por salvación. Ven, manita. Dé un aplauso a Dios. Súmame aquí a ella. Súmame aquí. ¿Usted cree que es fácil? Aleluya. un abrazo manita más tú quieres que Dios le bendiga a ella más tú quieres que Dios le bendiga esta es una misión de la de Dios bajo el hielo yo le pido las palabras proféticas la unción cayó, la libertad y hoy viene a Cristo cuando ganaba la gloria de Dios más tú me pise en el cielo y conmigo cuando el fuego cae y que la rígora sale ¡Aleluya! 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 ¡Porque la acción será! ¡Vamos a transmitir la acción ahora en el nombre de Jesús! ¡Aleluya! ¡A todos los amigos que están ahí! ¡Y los que quieran a Jesús, el que no quiera se le pierde! ¡Aleluya! ¡Tráigame eso! ¡Déjenme ver ahí que Dios va a libertar! ¡Hay pactos generacionales en Ema! ¡Aleluya! 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 ¡Levante la mano al cielo! ¡Kabashaku Makaoko! ¡Akabasheuli! ¡Levante de la mano! ¡Levante la noche del castigol! ¡Arrepiéntase que Cristo viene! ¡Y el que no se arrepiente el diablo se lo lleva! ¡Y el que no se arrepiente quien se lo lleva el diablo! ¡Y el que se arrepiente se lo lleva a Dios! ¡Aleluya! 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 Gracias.